Hola, ¿cómo están? Bienvenido, yo soy Mila, este es un nuevo video. Acá estoy preparada para empezar a entrenar. Este es mi outfit de hoy. Con abrigo, obviamente. Remonte. Remonte, me siento. De remonte y me siento metido atrás. Yo quería eso. Eso vamos a hacer en el aro y la muestra. Ahora vamos a sentarte y para allá. Me siento y agarro así. Pero sí, me dije en el aro, pero para algo raro. En el aro es más fácil. Sí, para allá es más fácil. Porque lo que me puse es que me puse a la mesa. Uy, aquí me puse. Acá tengo un churrito, ¿qué sabe? Para una chita. ¿Es un bebé con gato de droga? ¿Qué? ¿Eso? Sí, creo que sí. En casa salí de tela. Están esperando a colegiún. Es que andaba, estoy llegando a casa y me voy a ir a comprar seguramente el perfume porque no hay una gasto relación. Compré un nuevo. Acabo de encontrar oro. Estoy muy feliz. ¿Qué? Me cargé estas bolsas por más de tres cuadras, yo sabía. Ay, estoy muerta. Bueno, acá acomodé todas las cosas que compré. Y quiero intentar hacer unas medialunas. Que no solo es en mi vida, pero de hacerlas y fallé como la mejor. Pero esta vez creo que tengo más idea de cómo usar la levadura y demás. Así que me tengo fe. Ojalá que salga. Ahora estoy por ponerse unas medialunas, como les dije. Ahí está la levadura creciendo. Y me estoy comiendo un snack que lo grabé con la otra cámara. Que lo grabé en vertical, pero bueno, está riquísimo esto. Yogur con frutas y granola. Y con esto que es una hora de arte. A nada de volcarse está esto. Miren, así van medialunas por hora. Aparecen faína. Pero estoy segura que van a quedar muy piolas. Miren, son re gorditas. Posta. What the fuck. A ver si pueden ver ahí cómo hago. Pero bueno, ven, son triangulitos. Es como que tenés que... Pero me quedó muy grueso. Posta. Básicamente de acá. Lo vas enrollando así. La formita la tienes de... De medialunas. Ay, qué tiernas que son. Papá. Están muy bonitas. Es genial. No sé si estirarlas un poco. A ver, por eso las tiro. Ah, la misma mierda. Bueno, me van a quedar así, supongo. No me molesta. Bueno, se me quemaron algunas porque las dejé en la parte de abajo. ¿Vieron? Hice como medio lío, pero... Pues sé que se reagrandaron. Les voy a dejar una foto de cómo se agrandaron. Porque bueno, acá se ve. Pero no se aprecian tanto como en la foto están todas pegadas. Así que... Ahora les muestro. Me quedé en esa actitud apurada a tomar el tren. Acá llevo dos de las medialunas. No sé si las grabé al final. Pero eran muy ricas. Ah, sí, las grabé. Hice todo súper apurada. Me vestí así nomás. Igual me gustó lo que me puse, pero lo hubiera pensado mejor. Creo. Y me traje café para tomarme en el camino. Y dos medialunas para darle a Leo. Un amigo que va en el tren. Al que me voy a subir ahora. Así que así. Estoy así llegando al tren. No sé ni cómo llegué. Porque hice todo. Ay, a las corridas. Casi me bajo. Porque me puse de mal humor. Debe ser porque dormí poco. Y bueno, por eso el café hecho. Obviamente para compensar. Compensar el poco sueño que... Bueno, a pocas horas de sueño. Miren la cantidad de cebolla que le ponen a la salsa. O sea, matenme. Ay, qué forma, comen. 3 o 2 kilos más de cebolla. Me puse a hacer las aves a yo. Y nada, tuve que ponerle toda esa cebolla. Pero la realidad es que le odio. No me gustó tanto. Pero bueno, el resto sí le gustó. No. Es una atrevida a la rapide. Es una atrevida a la rapide. Pue el mal. ¿Pues mala? ¿Qué sos? ¿Sos de mala? Hola Es bonito ¿Cualquier cosa escribís un saludo? Gracias Que lindo, dale, no salió tu mano lo suficiente Sonre todo ¿Qué sucedió entonces? Un freestyle a tirar No sé, no te voy a decir ¡Hola, preciosa! ¡Ay, querida! ¡Hola! Necesito llegar a casa, tengo mucho sueño Bueno, acá ya me hice mi rutina de skin care Me hice un poquito de bolsa en la cara Pero bueno, parte del proceso Ponganle Ahora dormir Bueno, como andan, me bañé No estoy segura que tanto les mostré hoy Porque me cuesta, ¿vieron? Les voy a mostrar como me hago unas Miren esto Unas ondas hermosas que les quedan en el pelo sin calor Súper fácil Ahora me lo desarmeo porque está medio suelto Entonces me lo quiero armar de vuelta y de paso les muestro Básicamente lo que hacen es separar el pelo primero en dos mitades, como ven Y segundo en dos mechones, así Van a agarrar el pelo ¿Ven como ya se nota la onda? Imagínense estos dos horas O sea, me lo hice hace cinco minutos Agarra el mechón y lo enrollan para el lado de afuera O sea, no para el lado de su cara, sino para el lado contrario Ven, para allá Para el lado contrario a su cara lo enrollan Todo hasta abajo Lo más apretado que puedan Agarran el otro mechón y hacen exactamente lo mismo Lo enrollan para el lado de afuera Para el mismo lado ¿Ven? Esta es la cabada de tener pelos más cortos que se salen Y una vez que está así Estos son como torsadas, no sé cómo se llaman Pero bueno, pasan este, el primero que hicimos Por abajo del otro Repito, todo lo más apretado que puedan Porque la presión que hagan va a hacer que quede mejor Acabo de ponerle invisible después Se me van a ir saliendo los pelitos porque son más cortos Bueno, esto yo lo hago después de banearme lo posible Hace mucho que no lo hacía Bueno, y una vez que llegan hasta donde puedan Arre, flotan Y ahí ya podría estar Si lo hicieron bien Queda quieto O sea, es increíble Pero no es una trenza ni nada Y queda ahí, no se corre, no se nada Ahora, si lo hicieron para un lado que no era Se les va a desarmar el toque Así que se van a dar cuenta si lo hicieron bien o no Esta partecita Yo la meto, ven La encajo por ahí Porque si no, después me queda Todo el pelo con ondas, rulos Y esto, la parte de abajo Y queda como el culo Ya lo hice una vez Y no queda bien Así que A menos que tengan el pelo diferente al mío Bueno, si lo tienen así, recto para abajo De ácido Lo meten en algún lado Porque si no, queda feo después Es lo El único detalle a tener en cuenta Tipo meter el pelito así, ¿verdad? Va a quedar Si no, tipo hacerte esto directamente En un peinado Queda muy, muy lindo Así que Nada, eso se los quería compartir Porque hay muchas formas Vieron de hacer ondas Hacer ondas en el pelo, rulos y todo eso Pero esta que ahora me acordé Creo que es la La más clave Así es eso Si lo hacen después cuéntame cómo les va Yo cuando lo saque se los muestro Pero nada, voy a seguir así Unas horas, supongo Bueno, probablemente duermo con esto Sale, espero que mi novio no me peine Porque lo mato Ah, y por qué tengo el aro de luz en el baño Porque estuve haciendo contenido Grabándome, sacándome fotos Y hace mucho frío, entonces Nada, es que se me rompió la estufa La vida es muy triste Todo es de color gris Ah, el caloventor es mi único aliado En todo esto Así que ando con el caloventor en todos lados Y como el baño es chiquito Caliente rápido Muy triste, sí Pero bueno, hay que rebuscársela a veces Espero que pase pronto este clima nefasto Les dejo un dato random Mi novio me dijo si quería empezar a ver anime con él Tipo, me propuso de ver Dije, bueno, dale Para no ser escéptica Nunca en mi vida había un anime Real Y me terminó gustando Estamos mirando un montón de capítulos El cosa se llama Demon Slayer Y me re gustó Se receba esas cosas Tipo, que anda O sea, ¿por qué no vi esto en toda mi vida? Igual, yo sabía que no iba a mirar un anime A menos que una persona me diga y me introduzca Pero re loco igual Y otra cosa Elegí el peor día para hacerme esto Pero mañana llueve creo que todo el día Pero bueno, para probar Listo No sé No sé ¿Vas a dar bola o vas a seguir con el celular? como están así me levanté un poquito de frío para que no se me haga esto justamente pero bueno dentro de todo záfago tengo que sacarme esto primero de sacar después así dura un poco más todavía no se lo quería sacar me voy a poner a hacer el desayuno esta vez yo los michi están ahí comiendo hoy el día está horrible lloviendo un asco y nada lo único que tendría que hacer va de salir a la calle digamos es ir a activar a san martín y después bueno tendría que editar cosas y demás pero nada de eso quedó horrible miren estamos llenos de heladera increíble falta limpieza no más pero los cafés y se rompió la taza triste por acá el desayuno y estoy calentando dos medialunas que todavía quedaron de las que yo hice un poquito miran acabo de sacar de un lado las ondas estas bueno y me maquillé quedaron re chiquitas como que pensé que iban a quedar más dispersas bueno vamos a sacar a este lado no tendría que haberlas apretado mucho ahora que lo pienso tendría que haberlas dejado más suelto porque ayer estaban relindas vieron o menos tiempo no toda la noche así no quedan tan tan porque ven esto queda tieso re re tieso literal o sea parece una rasta que es esto sí están como que muy muy juntas o sea igual para hacer rulitos chiquitos queda armado ropiola pero bueno si quieres más onda bucles dispersos y no no te conviene tanto depende de lo que busques también esto voy a arrancar todos los pelos en sí claro como que tengo que separarlos yo creo que quedaron re armados me quise hacer la piel con esto y ni sabía cómo iba a quedar ay un montón claro no tienen que ir para un peinado si no queda quedan raris o sea a mí me quedan raris por ahí a los que necesitan tener rulos así armados o les gustan así queda piola pero a mí no me queda tan bien o sea tendría que estar más o por ahí porque tengo el pelo corto no bueno ahí por ahí lo uso tipo peinado bueno me está gustando al final o sea es un montón pero es cuestión de acostumbrarse supongo comidita sana natural healthy por mi novio estas plagas acá estas plagas que quieren bueno acá estoy yendo para activar lluvia malísima otra vez me olvidé la llave y me auto encerré afuera o sea no puedo salir tipo dios por qué me pasan estas cosas no sé cómo me gusta más si así es que es mucho o así no estoy segura acá llegué yo voy a cenar un poquito pero bueno me hago la exagerada y paraguas bueno acá llegué a casa los rulos no soportaron apenitas vean hay algo armado ahí pero raro mucha lluvia mucha humedad se dice lo que se pudo gente estoy muy cansada tengo sueño quiero dormir porque me despertaron hasta cuando limpiarlo hasta cuando limpiarlo Así quedaron las tortas, las tortas, las tortas. ¿Cómo van? Estoy yendo otra vez tarde a una actividad normal de mi parte últimamente, pero bueno, se me atrasó un poco todo. Y nada, me arrepio así nomás, rápido. Y el pelo ahí, para disimular lo cortajeado que lo tengo. Y nada, sin mamá. ¿Cómo te sale? ¿Cómo te sale? Ah, me lo compraste. Tremendo, gracias. Gente, ahora que estoy editando el video, no puede ser que haya grabado tan poco, hay días que literal me acordaba cuando estaba en el ascensor de grabar y alguna que otra cosa, pero nada más. O sea, qué colgada. Posta no lo hago a propósito. Ya las voy a grabar más. Bueno, a ver, las voy a grabar 24 horas seguidas. Arre. No, no puedo. Pero... Ah, perdón. No, no es a propósito, en serio. Miren esto. Te levanté para ir a tela y vestí súper ridícula. Y estoy yendo de bien en tarde. Sí, exacto. Esto mejoró mi sueño urgente. El de la otra. Sí. Y de acuerdo y de acuerdo. Este es en el carruco. Pero el porsoca está y doble. Sí. No sé qué pasó. Seguro que es una marca de eso. Ahhhh. Es interesante. Así. Así hiciste, ¿verdad? Bajo. Mira. Por la espalda. No te la la espalda, me diste la la otra exila. Ahí. Ahí. Y ahora vas a sacar la pierna para la pesacita. Y me pongo para acá. Agarro. Arriba de la cabeza. Sí. Arriba de mi cabeza. Arriba de mi cabeza. Voy a hacer un tup. Y me quedo así. Y me quedo así. ¡Ay! Bueno, mija. Tienes que viva de la pierna, ¿no? Sacate por la cabeza. Eso. Boluda. Yo le he hecho hacer ese video. Muy hermoso. Lo vivió. Ay, qué horrible. Este también quiero grabar. Acá volví de tela, gente. ¡Ay, Dios! Me dolié la espalda. Me esforcé una banda hoy porque estaba practicando para una muestra interna que tenemos. Por eso se supone que era hoy, pero al final la pasamos con los jueves. Igual, eh... Nada, me reforcé bien. Y tengo la espalda doliéndome hace como dos semanas también. Y un esfuerzo que hice de más en tela. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Qué bien. Qué hizo un montón esto. Miren, acá estoy haciendo un bizcochuelo marmolado. A ver qué onda. Primera vez que hago. Así está antes de mandarlo al horno. Ahora veremos cómo queda. Después... Bueno, miren, la receta que hice es para bovin, en realidad, pero no tengo bovinera. Entonces le mandé acá en bizcochuelo. Fua, qué pinta. Igual... Sí, está blandito. Le falta. Montezuli, merienda. Miren. Cómo quedó... Cómo quedó la torta. Estoy feliz. El video de todos los días. Yendo al Santu. Apurada para alcanzar el tren. Ojalá no venga súper lleno. Llejaban 4 o 5 horas de cambio a buscar turbito. Bueno, acá llegamos al Santu. Qué lindo. Sí, yo también. Pero... Todo re embarrado de la lluvia. Tenemos un horno. No venga. No olvides... No, pero no rayas. No. Pero valoramos al Santu. Exacto. Un calor hace estar re lindo el día Por suerte Yo terminé de darles de comer a los que les tenía que dar Y ahora voy a empezar a limpiar las aguas A cargar las aguas Limpiarlas y demás Encima justo hoy no me puse protector solar O sea había terminado re quemada Cualquiera Era el día para ponerme protector solar O sea no tiene sentido Y bueno ahora Voy a dejar mi celu a un amigo Para que Para que se quede foto a los animalitos No ¿Qué querés? Macalios le va a tirar los huevos a las gallinas Porque ellas comen su huevo Para recuperar todo lo que perdieron al ponerlo Así que si son vegetarianos ya saben que No sirve ser vegetariano para los animales Ah bueno Miren como la comen ellas Para recuperar todo lo que pierden Así que no hay ninguna excusa para comer huevos Son de las gallinas Que belleza Que belleza ¿Puedes hacer milaneses? ¿Puedes hacer milaneses? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me van a pagar? Esta es la cuarta Esta es la cuarta Toma ¿Cuánto me van a pagar? Y nada La cuarta Ay está durmiendo ayer Es el que estaba chupando el coso cuando vos estabas ahí Ay que hermosa Sí, toma Mira acá estoy por hacer un bizcochuelo Porque el que traje no duró mucho Y por acá están por hacer Miran esas de soja El enchastre este Bueno, lo vamos a limpiar Obviamente Miren Qué belleza Por favor Hola No, pero está vaca Pues está como vaca llena ¿Se ve algo? Así se hace el marmolado, chiquis Yo lo descubrí hace poco Está medio tieso igual No, no debería estar con tieso Pero queda arriba y ahora después La receta La pueden ver comprando mi recetario Me encanta como cae así el cosito Bueno, ya era el toque final De cómo se le hace la formita Una estupidez Pero queda re tiernice Como que le vas dando No sé Diseña que vos quieras Yo voy a dejar este Tarán Y al otro No te quemes ¿Este? ¿Este otro? El otro Che, abajo Es muy abajo Bajalo más abajo O si no, subilo un poco más arriba Esto en realidad tendría que cambiar Lo sube Vamos a seguir Esta gente Milanesa de soja ¿Ahí no se rompe? No Repiola Y así lo pones a lo ir Milanesas de soja De acá ceros Miren, zarpada ¿Será que así hacen las milanesas que mandé el precio el otro día? Porque el chabón hace altas milanesas De soja y de seitan No, mi chabón, ¿cómo va a ser? Son así Son así ¿Cuándo querés? ¿Qué pasa ahí? El pan rallado y el pan rallado también mira a mí como un bebé Pase las milanesas O sea, si en cambio a la vez Si, si, mira Este es que me gustó Se cambió a vos Mira, no estoy aquí Hacía a algunos cositas ¿Qué es lo que? Un par de... Sí, sí Un par de... No cada una No cada una ¿Dónde la pelotita? A ver, mira. Hice un cafecito. ¡Qué hermoso! Era la tarde a ser, llenamos del sandu. Había una que está súper finita por ahí. ¿Vieron? Se le mataron acá. No, 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 no. Bueno, gente, muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Los quiero un montón. Bye.